¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un episodio de más de The Binding of Isaac Repentance Antes de empezar, ¿vale? Me estoy comiendo unos cereales de Oreo, ¿vale? Son unos cereales de Oreo, tío. O sea, son negros y blancos. No saben nada de Oreo. Nada, no saben nada de Oreo. Son muy malos. Tienen blanco y negro. Además, son un poco amargos. Pero bueno, antes de empezar, quería recordaros o avisaros, ya que el vídeo de ayer no tuvo prácticamente visitas, el del World of Worship, ¿vale? Que estoy realizando un sorteo para vosotros de la forma más sencilla posible, ¿vale? Son 50 dólares o 50 pavos o euros, me sube a los cojones, en Steam, ¿vale? Bueno, puede ser un juego de Steam o te paso 50 euros a tu Paypal. Me da exactamente igual. Haz lo que quieras con ese dinero. Tenéis que bajaros el juego con el enlace de la descripción, ¿vale? O bueno, os dejaré el vídeo. Igual sale por aquí. Lo subí ayer, ¿vale? Buscadlo en el canal. Pone, gana 50 pavos, no sé qué. Buscadlo, porque es muy fácil. Os descargáis el juego con mi enlace. Os creáis la cuenta, ¿vale? O sea, entras al enlace, te creas la cuenta, te descargas el juego, juegas la primera partida contra bots y te compras dos barcos gratis. Y ya está, ¿vale? Haces eso, me lo pasas por Discord, o sea, me pasas la captura de los barcos en Discord y ya está, ¿vale? Participas en un sorteo de 50 pavos. Es que es súper fácil. Es una cosa súper fácil. Hacedlo, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo, posiblemente estén en directo haciendo la promoción, porque es una promoción, ¿vale? Con la gente de World of Worship. Haré dos streams de esto, por lo cual, si no os da tiempo de hacerlo hoy, pues lo podéis hacer mañana o pasado. Y es súper sencillo, ¿vale? ¿Por qué regalo 50 pavos? Porque me pagan por hacerlo, ¿vale? Ellos me pagan y yo, al cobrar, pues yo os regalo algo con vosotros a un ganador. Así de fácil. Así que el vídeo lo subí ayer y no tuvo prácticamente visitas, no sé por qué. No tuvo ningún tipo de engagement. Pero bueno, es un sorteo en el que podéis ganar 50 pavos. Ya está, así de fácil. También en el Discord, en el canal de anuncios, lo he puesto. Con los pasos a seguir, o sea que no hay pérdida. Lo he puesto en la comunidad de YouTube, ¿vale? En la pestaña de comunidad. He subido un vídeo, lo he puesto en Discord, lo pondré por Twitter. Estaré en directo ahora mismo, si estás viendo este vídeo, con el tema del juego este. O sea, no sé. Hay muchas formas de que hagáis el sorteo, de que participéis y os ganéis 50 pavos. Es que es súper fácil, no tenéis que hacer más. Bajarte el juego, jugar y punto. No sé. Más no puedo hacer. Más no puedo hacer. Para regalar los dinero, más no puedo hacer. Así que nada, meto un poquito de agua. Y... Empezamos. Let's go. ¿Con quién juego, tío? Lázaro podría estar bien, ¿no? Con el mod, además. El que cada una de las dos... De las dos personalidades coge un objeto. Podría estar bien, porque... Eden me saca de quicio, tío. Eden, te juro que me saca de mis cabales. Tengo que hacer todavía con Eden. Blue Baby. Y The Beast. Ah, y Grit también. Joder. Puto asco me da Eden. Forgotten? No. Jacob? Ni Borrachos. Me da mucho asco, pero hay que hacerlo. Holy Light y el Smelter. Menos 0.46 de suerte. Una putada que el primer objeto sea un activo, tío. ¡Qué putada! Tira Holy Light, tira Holy Light. Esta habitación. Cuidado, eh. Se han calentado un poco con esta habitación, ¿no? Vale. Ese Holy Light ahí, muy rico. Bien. Bien, gracias. Dios, es que esta habitación da miedo. ¿Pues estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Ok. Please. Quieto. Madre mía, qué habitación. ¿Puede ser la peor habitación que te puede tocar a inicio? Madre mía, qué horror. Opa. Bien. Una bomba. Increíble. Existen las bombas. Cada día me sorprendo más. ¿Puede estar aquí la habitación secreta? Me gusta. ¡Oh! Ese penique de la suerte. Para tirar más Holy Shots. ¡Qué rico! Wow. Listo. Vámonos. ¡Papam! ¡Papam! ¡Ay, huevón! Perks. Perks es muy buena píldora, ¿eh? A partir de útero que recibes un corazón entero, con perks recibes la mitad, como si fuese un... un wafer, ¿vale? Un wafer de una habitación. A mí me gusta bastante perks. Así que claro, la utilizo sin saber que es perks. Una pena. Pero bueno. De aquí... We appreciate all donations. ¡Terrorista! Not again. Vale. Mr. Me estaría cojonudo, ¿no? Pero voy a llevarme esto. Tres llaves es un buen negocio. ¡Fuck! Bueno. Tengo miedo, ¿eh? ¡Socorro! ¡Qué pesadilla, eh! ¡Uf! ¡Qué despacito voy! Es que me están tocando unas habitaciones. No veas. Vale. Supongo que la habitación secreta... estará aquí. Igual estaba aquí. Mierda. ¿No se cansa este tío? No puedo hacer más. No puedo. O sea, literal no puedo hacer nada. Es bastante injusto, ¿eh? Es bastante, bastante, bastante injusto. Es bastante, bastante injusto. Ese voz... Ese voz no se cansaba. ¿No llegaba a un punto en el que se cansaba? ¿Y se detenía a respirar? Lo quité todo lo que pude, pero llegué a un punto en el que ya no pude hacer más. Me tuve que haber comprado la... El corazosito de alma que estaba en la tienda, tío. Toma. ¿Bombas? Eh. Eh... Hive mind... No, voy a llevarme esto porque no quiero perder el pacto, ¿vale? You won't regret that. Vale. Cualquier objeto pasivo... Me viene bien. Va a ir acumulando. No, no. Evidentemente... Me vendría mejor... ...objetos de ángeles. Me vendrían muy bien objetos de ángeles. Bueno, objetos del demonio tampoco me vendrían mal, ¿eh? Y bombas a poder ser Una bombita, tío Sería cojonudo, tío Oh, por favor, un par de bombas ¿Ves? Este sí, este se cansa Bueno, supuestamente Bueno, supuestamente no O sea, llega un punto en el que se cansa Y se para como a respirar, pero el anterior no, tío Vale, un poquito de esto Un poquito de esto Qué putada, que no fuese una bomba normal Ay, qué putada que no fuese una bomba normal, tío Necesito dos bombas ¿Hay bombas en la tienda? Pam, pim, pom, pa, pi, pa, pom Pi, pom, pa, pi, pom, pa, pi, pom, pa, pom A ver El lil monstruo no está mal O sea, no es gran cosa Es mucho Joder, ¿queréis dejar de darme corazones? Por Dios Evidentemente, es mucho mejor los pulmones de monstruo Pero oye Colega, bombas Bombas Perdón, eh No quiero alterarme Pero me estoy alterando ¿Bomba? Vale, me voy a llevar esta bomba Y creo que la voy a utilizar para recoger la moneda de 10 No sé si va a recoger Es que no sé, tío ¿Qué tengo? ¿Hormonas? ¿El tornillo? Ah, ese es el traje de Morgan Freeman No sé qué hace, eh El traje de Morgan Freeman No sé qué hace Vale, además ha reroleado todo lo que había en el piso, ¿no? Qué putada Tuve que haber cogido la moneda de 10 primero Bueno, no importa Perfecto Esto me viene muy bien ¿No está aquí? Tampoco está ahí No, ahí no puede estar Voy a probar en todos lados Tío, de verdad los corazones Ay, señor Cuando los quieres para un sacrificio No te sale ninguno Cuando no lo quieres, te salen todos Papá Mira Puede haber una trampilla, eh Perks Perks no me vale de nada por ahora Voy a sacar pasta de aquí, ¿vale? Voy a llevarme todo esto Más objetos pasivos que rerolear Vale Voy a sacar más dinero Qué masacre la pobre máquina, ¿no? Eh, 3-3-3 Me gusta ese número Vale, ahí lo dejo Vale, lo voy a dejar así Aquí no hay nada que romper No Vale, pues ya está Tenemos 6 objetos En el segundo piso Creo que no está mal Vámonos No voy a entrar ahí Vente, vente, quiero ángeles No puedo entrar Esto no sale nada mal, eh Hay una moneda ahí Un poco pocho, ¿no? El monstruo Premio de consolación Esto supongo que me dará Tier Delay ¿Verdad? Dame Tier Delay Mierda Arrango Qué asco Habría preferido mucho más El Tier Delay Uy, voy a parar Qué malo es el King Baby Por Dios Me parece tan malo El King Baby Pero tan malo No tiene daño por contacto Si le tocan cuando está quieto Así Puede estar aquí La sala secreta Porque conecta Conecta ahí, eh Y aquí también conecta Vamos a romperlo Primero Lo he tirado bastante mal Uff Aquí me pegan Seguro, cien por cien Eh Estaba clarísimo, tío Estaba clarísimo Que me iban a pegar Tengo el dado infinito Igual me roleo esta vil, eh Hay una batería atrás Creo En No había una batería Donde el El desafío Qué porquería débil Madre de Jesucristo Ay, Dios 427 de daño 057 tier delay Madre de Aquí no me Una batería No Creí que había una batería ahí Glaucoma Stem cell Sintol Es que no quiero que me peguen ¿Sabes? Tampoco quiero perder la vida De forma gratuita Joder Lo estoy pasando mal, eh Lo estoy pasando bastante mal Pam, 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 pam Ok Lo estoy pasando mal Puede estar aquí La sal secreta Me juego el dedo del pie Ahí está Row liver Me gusta Vale Dos pisitas de corazón, eh Está muy rico, chaval Qué poco pego, tío Qué rico Dame algo bueno Ya me he muerto muy lento, tío Pero bueno, me da dos contenedores de corazón Aunque creo que los perderé, ¿verdad? Creo que cuando me los rerollé, los pierdo Y eso duele mucho Dios Tardo en moverme Tardo en disparar Tardo todo Vale, a tu puta casa A tu puta casa también Voy a meterme un reroll, eh Con el dado infinito Vamos, vamos Lo tengo clarísimo Vale Vale, se viene ¿Qué acaba de pasar? No sé muy bien qué acaba de pasar Pero vale Que tengo la bombilla, papá Uff Estoy A ver La ultra secreta Mira dónde está la ultra secreta No sé por qué sale ahí Pero vale Vale, esto me lo va a llevar Esto también Un video así arriba Vale Tell your family Sorry No sé qué Vale, un breakfast Está muy bien Joder, lo que tarda en matarlo, ¿no? Una caquita dorada Qué bonito No sé yo si technology Me vaya a ayudar Más que a perjudicar Qué pena que no me ha salido el ángel Coño de la madre Qué rabia Bueno, vamos bien, eh Además Gas cannon con la jeringuilla Con la jeringuilla Con la bombilla No es un mal combo, eh Vale, eso no puedo cogerlo Pero aquí puedo meter pasta Bueno No me aumenta la probabilidad F Mi objetivo era que me aumentase la probabilidad Ay, tengo hipito Ay, no potras tampoco Uf, con el sumo este de papá Algún modificador de lágrimas sería increíble, ¿no? Aunque technology creo que se cargan los modificadores ¿Puede ser? No lo sé Bueno, depende de cuál Si es una lágrima de veneno Se actualiza Y tira rayos de veneno Esto lo voy a coger Vale Qué rico Cómo se ralentiza el tiempo Uf Venga, fuera de aquí Vamos Oh, qué pena no poder coger todo esto, tío Cojo esto No me gusta nada Market, ¿vale? Pero bueno, es un objeto más O sea, no me gusta nada Dios, qué poco me gusta Market, tío ¿Para qué lo cojo? No, me encerré Uf Uf Que contra múltiples enemigos es hot Me cago en mis muertos Continuum con Loki 2-18 de daño 2-18 de daño Y sin vida azul No tengo vida azul Ni bombas tampoco ¿Por qué puedo ver todo? ¡Oh! Digo, no hay bombas Toma bombas ¿Por qué puedo ver todo? ¿Qué tengo? No tengo mapa ni nada Eso Hostia Las bombas explotan rapidísimo Tengo que tener cuidado Vale Vale Burba Qué rico Esto acaba de ser Muy bonito Pues habría preferido La llave dorada Como enfrento yo al boss Tío Con 2 de daño Bueno Y cómo me hago esta sala También No les voy a poder matar No puedo hacer nada ahí, chicos Es imposible Es que detesto profundamente este personaje Con toda la fuerza de mi alma Cómo lo odio Por Dios Ay, cómo lo odio, tío Cómo odio a este personaje Con toda la fuerza de mi corazón Cridier Let's go Hostia Un Forget Me Now Odd Mushroom Pues... Es un poco putada esto, ¿no? Porque sí Mucho tier delay Todo lo que tú quieras Pero Daño negativo Qué rico, papá Vale ¿Voy a coger la llave O cojo el descuento? Nada Voy a darme la llave Brown Nugget Vale Sí, sí Brown Nugget Mucho mejor Así puedo pasarme esto Sin mucho miedo Vienes aquí O te hago un puto esquema Coño Va el cojonudo, ¿no? Uf, el Brown Nugget Es bastante OP, tío Eh, me flipa Me flipa el Brown Nugget Aquí Me flipa, tío Está roto Está roto Está roto, cabrón Fuera de aquí Fuera de aquí No puede No puede No puede ni acercarse Mira, 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 mira Mira, mira, mira Está roto Uy, casi me da, tú Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos pisoteados Qué asco de videojuego Me cago en tus muertos pisoteo en tus muertos pisoteas Me acaba de doler en el pecho Pero la bomba ya no me vale para nada Bueno, puedo reventar esto Fantástico Y me llevo otro objeto más Sintol Uf Y tiramos un Forget Minow, eh Eh, ni tan mal, tú Ni tan mal Y volvemos al primer piso Qué putísima mierda, loco Esto está bien Vale, el halo Uh, la Mom's Box Hostias, me gusta, eh Me gusta el halo y la Mom's Box Pa, pa, pim, pam, pam A ver, no le dan la que salgan muchos enemigos Y les meto aquí Por ejemplo Bueno Pesadas, tío Mira, podía haber guanchoteado este boss Bueno, en verdad puedo, eh Si no se muere ahora ¿Algo así? Y se lo lleva el Battersort Vale Estoy fuerte, me gusta Ay, ángel Ah, sí que cuenta Ah, sí que cuenta ¿Sabes? Vale, eh Yard of Whips Sería la Polla También Pero claro Es un activable A ver, yard of Whips Sería la polla Porque lo cargamos rápido Y tiramos fuegos O sea, cargo fuegos en cada habitación ¿Sabes? En cada piso Que diga Pero tener un objeto de vida Perdón, un objeto de ángel Va a llevar esto, tío Tener un objeto de ángel pasivo Me gusta Y la Mons Box No, prefiero la Lalo No me gustaría irme eso Vale, vámonos No está nada mal O sea, para ser el primer piso No está nada mal Está de puta madre Por supuesto Me voy a llevar esto Qué rico Va Eso puede tener todo en la vida ¿No? Me cago en tus muertos Estos pisoteados Bueno, estoy fuerte Aunque estoy bastante fuerte Que llevo sangre del mártir Torfoto Starter deck Vale Vale Vámonos Vámonos Speedball Es que no me gusta nada, tío Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos He perdido un montón de daño Vuelvo a tener Vuelvo a tener Vuelvo a tener estigmata A ver, lo mejor que tengo aquí mismo es Sidefly Es lo mejor que tengo Uy, la caja de arañas Uy, la caja de arañas De puta madre Speedball Voy a coger esto Porque en total Acabaré prendiendo todo Un objeto pasivo extra Lo que no sé si llevarme algo de la tienda Tío Speedball Quizá Speedball No sería mala opción ¿Eh? Pam, pam, pam No me explotes encima Por favor Otra sala de ángel Cago en mi puta madre Perdón, eh Vuelvo a tener speedball Ah Rabia, tío Bueno, en verdad Estábamos en el segundo piso ¿Eh? Está bien ¿Quieres cogerlo? Eh, pues Quierto Opa Vale Bueno No me vale de nada Pero bueno Es lo que hay No podía hacer nada Me ha spawneado en la puta cara Ah, perfecto Tampoco pudo hacer nada Eh, Ghost Pepper Hostia, Ghost Pepper Perdo Cuidado Ah, como odio anti-gravity, tío Ojalá no tenerlo Uf, Ghost Pepper Dios, eh Gua, Ghost Pepper Es que es Jesucristo, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño Vale Ghost Pepper Es que es Jesús Vale, objetos de coste 7 Maravilloso 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 Hostias Estoy jodido, eh A menos que salgan muchas ¡No! Casi pierdo Ghost Pepper Ah, gracias Y Ángel Gracias Vale, mostránse Holy Water Holy Water no es mala, eh No, vale, mostránse Ah, me gustaría llevarme la Lachki Sale secreta allí En fin, no puedo cogerla tampoco Ojalá no tener el puto anti-gravity Si no tuviera el puto anti-gravity Sería la hostia esta bill, eh Pero la hostia Útero Bueno, Tropicamide no está mal Mmm... BF Coge aquí, bebé Come back Que cojones me ha dado Tengo Godhead Godhead y Revelations? No, es que... Es que... Te lo juro, tío Es que eso no está bien Que cabreo Te lo juro De verdad, tío Me enfada muchísimo eso Puto modo de juego de mierda De colega Te aparecen encima Y tienes un frame de reacción Un frame Ay, de verdad Estoy en la mierda otra vez Es que estoy en la puta mierda Aquí no había nada, chicos Aquí no había nada, ¿no? Estoy a un corazón O sea, voy a tener que coger Vida Mierda, me sale súper envidia, tío Voy a comer polla aquí Polla gorda No, 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 no Ah Concentración Por favor Vale Qué puto horror, tío Qué putísimo horror Vale, ¿qué es lo que tengo? Tengo Trisagion Tengo la grabadora Coño Vale Vale No menos Vale Facilito, ¿no? Ay, otra vez el demonio Me cago en mis muertos Es que no quiero, tío Demonios Estoy un poco til, ¿eh? Chicos Estoy un poco til Odio demasiado Este personaje Lo odio con todas las fuerzas De mi alma, tío Lo odio demasiado Vale, el carbón me vendría bien Y esta bomba de coste 3 Me la va a llevar también, ¿eh? Vale No he recuperado lo invertido Pero bueno, está bien Brothers Bobby Tócate la polla, tío Speedball Bueno, tercera jeringuilla, ¿eh? Tengo tres jeringuillas en mi inventario ahora mismo ¿Me transformo? No A su puta madre Eh, tengo la corona, ¿no? Ah, pero la corona no funciona si tengo... Si tengo vida vacía Qué putada Por favor, podéis dejar de spamearme en la cara Spawnear en la cara Dejad de spawnearme en la cara, tío Por Dios, os lo pido Espérate, voy a dejar la carta Espérate, voy a dejar la carta aquí porque no quiero perderla Y la utilizo en el siguiente piso, eh Me voy a llevar esto Joder Buena suerte para mí, eh No sé cómo les he matado, pero vale Ahí tengo lo del ojo Vale, ¿me puedo llevar algo de aquí? ¿Me renta algo? Vale Esto me gusta sencillo Otra vez me sale el puto demonio ¡Ah! ¡Que tengo caos! Vale, pues me llevo Tractor Binklen por culo ya a Los Ángeles entonces No funciona Tractor... ¿What? ¿No funciona Tractor Bink con esto? Ah, sí, sí funciona Sí funciona Me está preocupando ya, eh Vámonos Tengo Magic Moon Run Y Cricket Tengo las dos cosas, pero no funcionan los dos Tengo un Incubus también Esto es adrenalina, ¿no? No es tan mala adrenalina, pero prefiero llevarme esto La carta No he cogido la carta, chicos No he cogido la carta Bueno No sé si estoy matando a Peña, ¿eh? No tengo ni idea Me cago en mis muertos pisados Tenía un hábil de la hostia, ¿eh? Tengo muy buen hábil todavía Uf, casi me da, tío Vale, me toca dar prisa No me gusta nada, ¿eh? El ojo ocultista a mí no me gusta Lo siento ¿Y aquí qué hay? ¿Qué me puede llevar? Adrenalina Nada, me voy a llevar esto Esto Y esto también No me he transformado en nada, tío Bueno, vámonos Va, último piso Chicos Podemos, ¿eh? El Ips este va a acabar jodiéndome Estoy convencidísimo que el Ips va a acabar jodiéndome Lo sabía Sabía que iba a acabar jodiéndome Está clarísimo, tío Para ya Tengo bastante vida por ahora, ¿eh? Lástima no tener generación de cargas ¿Sabes? 4,5 voltios o el otro El que carga matando bichos Pero bueno, la vida le baja poco a poco, ¿eh? La vida baja poco a poco Mierda Lo hago lo mejor que puedo, chicos De verdad Vale, bueno Eh, tengo la estampita todavía What the fuck Vale Tengo clavos Bastante daño Guadañas Mierda Me ha dado sin querer, tío No le vi saltar My bad No le veo, tío Es que no le veo Aguanta, genio Aguanta, coño Cada poco Que esta es la fase fácil, tío Ay, por Dios Con las lengüetas de daño, tío No te creo Vale, he muerto Tenía Cursed Eye De war invertida Tenía Cursed Eye O sea, el tío Si me pegaba Mientras pegaba Me echaba afuera Y volver a empezar Me he pegado un tiro en los huevos Terminado, tío Qué asco de Ben Qué asco de Ben Tío Qué puto asco de personaje Me quiero morir, eh Gridier terminado Me queda Blue Baby Perdón Me queda Isaac O Blue Baby Creo que es Blue Baby Si me queda Blue Baby The Beast En fin Gente, os recuerdo, ¿vale? Lo del sorteo Id a buscar el vídeo The World of Worship Lo subí ayer Os lo dejaré en la descripción también Posiblemente salga por aquí arriba Como recomendado Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos, chaito ¿Qué pasa? ¿Que no cambia escena? Ah ¿Que no cambia escena?